Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. Nosotros recibimos a las personas una vez que cruzan la parte de migración del aeropuerto, entonces tratamos de reducir la incertidumbre al mínimo y desde el primer contacto saber qué ellos saben, quiénes somos nosotros, nuestros nombres y también, por supuesto, el nombre de IRC y qué es lo que hacemos. Hablando un poco de los niños, también tenemos muy buenos comentarios. En los primeros días para ellos son difíciles porque hay desconfianza sobre lo que puede pasar, hay mucho temor. Una vez que se van dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo, de que está la situación un poco más estable, que está más segura, pasamos de muy poco ruido a mucho ruido. Pero eso para nosotros es buena señal porque quiere decir que los niños están expresando, están tratando de jugar, tratando de conocerse, de interactuar. Por eso buscamos que haya un espacio para poder, que ellos puedan jugar en un parque, por ejemplo, en hay juegos, que puedan correr, que puedan gritar, que puedan realmente hacer lo que hacen los niños. Ahora ya estamos más involucrados, sabemos más, estamos más aceptados dentro de la comunidad y también hemos podido compartir un poco de nuestra propia cultura, de nuestro propio idioma. Ha sido difícil, ha sido desgastante, pero también ha sido muy reconfortante y también ha sido muy recompensante.